¿Qué es lo que nos ha movilizado? Eso es lo que nos ha movilizado. Si bien venimos trabajando desde hace años, a ver qué posibilidades hay para que se le expropie la empresa al dueño, porque sabemos que el dueño nos da señales de vida y aparentemente no le está importando lo que está pasando en la colina. Entonces, no queremos que se cierre otra fuente más de trabajo y como sabíamos que el día de hoy la jueza iba a tener una reunión con los síndicos, le habíamos pedido a los síndicos que recibiera la parte gremial, que queríamos manifestarle algunas cosas que por ahí, calculo que debe estar en conocimiento lo que está pasando, queríamos manifestarle a ver si estamos todos de acuerdo con lo que está pasando y a ver qué posibilidades o qué herramientas dentro de la justicia puede haber para que haya una continuidad de trabajo, ya sea con cualquier oferente empresario que le interese y ver qué posibilidades para que la gente pueda seguir trabajando este año y no se cierre otra fuente más de trabajo. He tenido algunas reuniones con gente, ayer estuve reunido con Emir Feli, estuve reunido con gente ex concejales que me fueron a ver al sindicato, he estado hablando con el síndico, hablando a nivel nacional con el Ministerio de Trabajo, a ver si se puede bajar desde el Ministerio de Trabajo, subsidios, repro, cosas así que vayan ayudando. Hemos estado moviéndolos, pero bueno, no hemos convocado directamente a la parte política, ha habido situaciones que, bueno, hemos estado básicamente en terreno trabajando con la gente y vamos a empezar por esto, es decir, la jueza en el día de hoy no los va a poder recibir por cuestiones que, es decir, hoy es su primer día después de la feria y los ha pasado la reunión para el día lunes a las 8 horas. Así que el día lunes vamos a venir delegados y sindicatos a hablar con la jueza. ¡Gracias!